Vamos a quedarnos ahora hablando de Venezuela, pero hoy en nuestra edición central nos acompaña en entrevista especial el jefe de la diplomacia venezolana, el canciller Jorge Arriaza, a quien de inmediato le doy la bienvenida. Gracias por estar con nosotros, canciller. Gracias, un placer. Bienvenido a Telesur. Canciller, inicio la entrevista, antes que todo preguntándole sobre las expresiones que hiciera ayer el presidente Donald Trump, dijo que estaba dispuesto a instalar, a imponer un bloqueo naval contra Venezuela. ¿Qué dice Venezuela a estas amenazas? Sí, estamos viendo el imperialismo en la peor de sus facetas, una obsesión con Venezuela, contra la revolución bolivariana, contra la soberanía, y violando a esta carta, bueno, ambas cartas, la carta magna venezolana y la carta de las Naciones Unidas, permanentemente. El señor Trump ayer, en una pregunta que parece preparada por la prensa, le interrogan sobre si estaría de acuerdo con un bloqueo y una cuarentena en Venezuela, dada la interferencia de otros países aquí. Y él responde tan tranquilo que sí, que lo está considerando. Y nosotros en Barbados, la delegación de Venezuela, del gobierno bolivariano, la delegación de las oposiciones de Venezuela, sentados en Barbados, con la mediación de Noruega, con un país civilizado, que respeta el derecho internacional como mediador, con un país anfitrión, en este caso Barbados, como todos los países del CARICOM, muy respetuosos del derecho internacional y la soberanía de Venezuela, y mientras tanto al salvajismo desde Washington, el salvajismo desde Estados Unidos, pretendiendo poner más presión sobre Venezuela. Comenzó esta jornada de diálogo, digamos, en Barbados, hace tres semanas, y todos los días hay una decisión distinta para presionar al gobierno venezolano, para supuestamente sancionar, que no existe y no tiene ninguna moral. Las sanciones estas que ellos llaman así, medidas coercitivas unilaterales, contra hoy, contra generales de nuestra Fuerza Armada, al frente de la inteligencia, al frente de las fuerzas especiales de la policía, del mayor violador de derechos humanos de la historia de la humanidad, que es Estados Unidos. Eso es una inmoralidad que no tiene parangón en la historia. Ellos que tienen cárceles clandestinas, que torturan en Guantánamo, que torturan en Abu Ghraib, que fue un gran caso, que violan los derechos humanos de los migrantes, que meten a los niños en jaulas, que bombardean población civil para quedarse con el petróleo que le pertenece a esos pueblos. Por favor, ¿cómo pueden tener tanto descargo? Canciller, precisamente hoy, el embajador de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, se dirigió ante el Consejo de Seguridad y dio un discurso. Vamos, me gustaría que escucháramos para luego analizar sus palabras. Ahora vamos a escuchar lo que dijo este viernes el embajador de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada. Hoy, venimos a exigir a este Consejo de Seguridad que actúe de inmediato para prevenir la catástrofe de una acción militar inminente contra Venezuela, ya anunciada por uno de sus miembros permanentes, el gobierno de los Estados Unidos, en total violación de sus responsabilidades dentro de este Consejo y de sus obligaciones con la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional. Canciller, escuchábamos las palabras del embajador de Venezuela ante la ONU. Le pregunto, Samuel Moncada pide al Consejo de Seguridad que actúe. ¿Qué podemos esperar de ese organismo de la ONU? ¿Qué podemos esperar del Consejo de Seguridad? El Consejo de Seguridad debe actuar cuando hay amenazas a la paz y a la seguridad internacionales. Estados Unidos, su gobierno, la élite dominante en Washington se ha convertido en la mayor amenaza contra la paz y la seguridad de todo el mundo, pero con una obsesión especial contra Venezuela. De manera que el embajador Moncada ha hecho la denuncia que el presidente Nicolás Maduro le ha instruido a hacer y vamos a insistir ante cada uno de los miembros, los miembros permanentes y no permanentes, del Consejo de Seguridad para que cumplan ellos con la Carta de las Naciones Unidas. Ellos deben cumplirla, porque ellos fueron elegidos, algunos para estar allí, y otros son miembros permanentes y tienen la obligación de cumplir con la Carta y evitar una agresión de los Estados Unidos contra Venezuela o contra cualquier país del mundo. Canciller, pero no es la primera vez que se implementan estas medidas coercitivas de Estados Unidos contra Venezuela. ¿Se puede confiar en que el Consejo de Seguridad va a tomar cartas en el asunto? Han llegado a un nivel, cuando el señor Trump acepta que pretende desarrollar un plan de bloqueo naval, de bloqueo comercial, de cuarentena, de que no entre y salga nada de Venezuela, eso ya es un nivel que solo una medida como esa solo se pudiese tomar, según el artículo 41 de esa carta, por parte del Consejo de Seguridad, cuando un país viola la seguridad, cuando un país se convierte en una amenaza a la seguridad, o cuando un país ha agredido a otro país. Venezuela es un país de paz, en ninguno de esos supuestos ha incurrido, de manera que el que está incurriendo en esos supuestos es Estados Unidos y debería ser neutralizado de inmediato por el sistema multilateral, por las Naciones Unidas, su Asamblea General, pero sobre todo el Consejo de Seguridad que tiene la responsabilidad específica, en este caso, para evitar una tragedia. Porque además, a nosotros no nos va a detener nada, el presidente Maduro lo decía hoy con claridad, nosotros defenderemos esta tierra y este suelo y saldremos adelante ante cualquier coyuntura, pero queremos evitar un conflicto, un baño de sangre, por los antojos de una hélite dominante de apropiarse de las riquezas y del petróleo venezolano. Canciller, también en la radiografía que hacía el embajador Moscada sobre el bloqueo más temprano contra Venezuela, la catalogaba como un castigo colectivo, decía que son crímenes de lesa humanidad que se cometen en contra del pueblo venezolano. ¿Cómo responde entonces Venezuela a estas acusaciones? El propio relator, experto de Naciones Unidas, que visitó Venezuela en los años 17, 18, en el Corte Penal Internacional, hubo un caso contra funcionarios de los Estados Unidos porque este tipo de medidas coercitivas unilaterales tienen un efecto colectivo en todo el país y constituyen crímenes de lesa humanidad. Si tu hermano o tu hijo va a un hospital y no hay el tratamiento para la diálisis porque no hemos podido lograr pagar por él o porque el buque ha sido detenido por un bloqueo naval, eso es responsabilidad de los Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos y tiene responsabilidad penal, debe tenerla moralmente. Sobre esta idea que planteaba más temprano el embajador Moncada, me gustaría que escucháramos el siguiente sonido. Adelante. Ya en otras ocasiones hemos denunciado ante ustedes los miembros del más importante órgano en el mundo responsable de mantener la paz y seguridad internacionales. El plan ejecutado sistemáticamente por el gobierno del presidente Trump para asfixiar la economía de nuestra nación con sus medidas coercitivas, las cuales violan la Carta de las Naciones Unidas y los derechos humanos de nuestro pueblo al actuar como castigos colectivos contra la población civil y en particular los sectores más vulnerables como los ancianos, las mujeres y los niños. Canciller, ya usted adelantaba más o menos las medidas jurídicas internacionales que se podrían tomar para atajar este asunto. ¿Está la Haya? ¿Es una de las opciones que podría tomar Venezuela para que se haga frente a estas medidas de Estados Unidos contra el pueblo venezolano? Voy a parafrasear a Donald Trump o a Mike Pence cuando se refieren a Venezuela. Nosotros estamos evaluando todas las opciones, pero evaluamos las opciones del derecho internacional, las que permite la Carta de las Naciones Unidas. No el salvajismo de ellos de amenazar con invasiones, con bombardeos, con muerte, con bloqueo, con hambre, con sufrimiento de un pueblo. Estamos evaluando y con mucha calma el Estado venezolano tendrá una estrategia para, ante el sistema internacional, tratar de impedir por toda la forma que Estados Unidos salga victorioso y que nuestro pueblo salga sufriendo por esa victoria. Respondo entonces con otra pregunta, Canciller, porque las medidas de Estados Unidos contra Venezuela no solamente van destinadas, al parecer, a crear un cambio de gobierno en Venezuela, sino también a apoderarse de las riquezas naturales de Venezuela. Así lo decía también el embajador Moncada más temprano ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Vamos a escuchar. También denunciamos cómo las medidas de extorsión tienen el efecto de robar y saquear nuestras riquezas nacionales al apropiarse ilegalmente de refinerías, oro monetario y otros instrumentos financieros por un valor superior a 30 mil millones de dólares, que son esenciales para satisfacer las necesidades vitales de nuestro pueblo. El bloqueo económico y el robo a escala planetaria tienen características de crueldad monstruosa propias de crímenes de guerra, al criminalizar la compra de alimentos esenciales para el sostenimiento de más de 6 millones de familias que reciben asistencia vital a través de programas especiales que lleva a cabo nuestro gobierno. Hoy venimos a denunciar al gobierno de los Estados Unidos por intentar fabricar una hambruna en Venezuela para apropiarse de nuestros recursos naturales y recolonizar nuestra nación. Esto es un crimen de lesa humanidad. Sobre las riquezas naturales de Venezuela, Canciller, ¿en manos de quién están ahora y cómo hace Venezuela para recuperarlas? Pues nuestra riqueza, nuestra faja petrolífera, nuestro gas, nuestro arco minero y sus minerales está bajo control del Estado venezolano, del gobierno constitucional de Venezuela. Lo que han hecho ellos es robarse, han asaltado las propiedades de Venezuela en el exterior. Ayer se ha dado una muestra, hace dos días, una muestra muy clara, además en conchupancia con la oligarquía venezolana, como, por ejemplo, una empresa que ni siquiera es empresa, Cristalex, una empresa que existió para explotar una mina en Venezuela, que en realidad nunca invirtió en Venezuela y que luego fue expulsada de Venezuela. Fuimos a un arbitraje, un arbitraje que estaba en proceso. Bueno, en el momento en que Estados Unidos, a principios de año, confisca nuestra industria Citgo, la pone a disposición de esas otras empresas que han demandado a Venezuela y se da una decisión de una corte en Delaware, en Estados Unidos, que dice que esta empresa minera que nunca invirtió, que nunca sacó oro de Venezuela, tiene derecho a apropiarse de nuestra empresa petrolera, de nuestras refinerías en Estados Unidos. Es un robo. Y el robo se da, además, porque el diputado Juan Guaidó, en su ambición y en su gobierno paralelo imaginario, nombró a un señor como procurador supuesto, procurador fake. Y ese señor fue trabajador, fue abogado de Cristalex, firmó contratos por Cristalex, y luego él defendió, supuestamente, a la República y entregó nuestros activos a Cristalex. Conflicto de interés, un árbol, un robo, una estafa de marca mayor. De hecho, decía el embajador Moncada, que estamos hablando de cerca de 30 mil millones de dólares que han sido robados al pueblo venezolano, en riquezas naturales. ¿Cómo hace, entonces, el gobierno y el pueblo venezolano para retomar esas riquezas que le han sido arrebatadas? Estamos en procesos, también, judiciales ante cada país. En Portugal, ante el descaro del Banco Novo Banco, que se quedó con dinero desde Venezuela, hay un proceso judicial interno en la justicia portuguesa. En el Reino Unido, también, el Banco de Inglaterra. Y en todos los países vamos a tomar acciones para recuperar nuestros bienes. Pero es que, además, lo más grave, tal vez, Luis, es que no podemos usar el sistema financiero tradicional occidental para comprar los medicamentos, para comprar los insumos para la producción, las semillas para sembrar en Venezuela. Nos están tratando de aislar. Y hemos logrado, el presidente Maduro, con nuestros aliados, con China, con Rusia, con India, con Turquía y otros aliados en el mundo, hemos logrado vaipasear, buscar otras vías. Pero termina todo siendo más lento, más costoso. Y, por ejemplo, las personas que sufren una enfermedad o pacientes venezolanos que están afuera, que están siendo tratados en Italia o en Argentina y no les llega el pago, no les llega el medicamento a tiempo, mueren o se enferman mucho más gracias a la élite dominante de Estados Unidos, a este bloqueo criminal, a esta acción de guerra, a la cual debe responder el Consejo de Seguridad. Canciller, hablando precisamente de eso, esta imposibilidad que tiene el gobierno venezolano de hacer transacciones internacionales, forma parte de un andamiaje de medidas coercitivas que ya se han impuesto contra Venezuela desde hace varios años. Hablando de las amenazas del presidente Donald Trump de imponer ahora un bloqueo naval, ¿qué repercusiones tendría ahora esta escalada política y militar contra Venezuela y la llegada, la posible implementación de un bloqueo naval para Venezuela? Miren, odian tanto al pueblo venezolano, a todos, al que vota por la revolución bolivariana, al que no vota y al que vota por la oposición, que están haciendo que todos pasemos hambre, sufrimiento, trabajo. Incluso, miren, estas semanas han emitido medidas contra las empresas que permiten que podamos traer productos para los CLAP, para los comités locales de abastecimiento y producción, las cajas de alimento que el gobierno, ante la agresión internacional, le hace llegar a las familias venezolanas. Contra el estómago, contra la vida de los venezolanos, están ellos atacando, pensando que cuando el pueblo venezolano está en una situación de hambruna provocada por ellos, el pueblo venezolano va a provocar un cambio de gobierno por la fuerza en las calles, eso no va a ocurrir. El pueblo venezolano no solo va a resistir, sino que confía en su gobierno, en el Estado y sus instituciones, para que nosotros busquemos opciones y podamos nosotros resolver con nuestras vías, con nuestros aliados. Pero mientras tanto, mira, la señora Michelle Bachelet tiene que alzar la voz, porque es la violación de los derechos humanos de 30 millones de venezolanos. Estas medidas, estas supuestas sanciones, estas acciones de bloqueo naval, esa cuarentena que plantean, que no podamos traer los medicamentos, que no podamos... Es la peor violación de derechos humanos que haya habido contra un país en América Latina, junto con Cuba y el bloqueo que ha habido con Cuba durante tantos años. Canciller, no quisiera culminar la entrevista sin hablar de los diálogos de paz. El presidente Nicolás Maduro, en reiteradas ocasiones, ha insistido en la necesidad de establecer una mesa de diálogo permanente con sectores de la oposición, que actualmente se lleva a cabo en Barbados. Mientras tanto, Estados Unidos insiste en boicotear esa mesa de diálogo. ¿Cómo avanza este diálogo entre el gobierno y la oposición en Barbados? Miren, es muy bueno que se lean todo y que ustedes difundan por Telesur el comunicado de la canciller del gobierno noruego el día de hoy, a quien le estamos muy agradecidos, la canciller Sroda. Y porque ellos allí, en primer lugar, indican que las partes siguen conversando, que vamos adelantando en la agenda, en los temas, pero además hacen un llamado en los dos últimos párrafos a las partes, pero sobre todo al crear un clima que permita avanzar en los acuerdos y hacen un llamado a las partes del mundo, es decir, a los actores en el mundo a respetar el derecho de los venezolanos a buscar su propia vía pacífica y constitucional por la paz. A que no sigan interrumpiendo, bombardeando, pisoteando esta iniciativa de diálogo tan hermosa que hemos podido desarrollar. Son muy claros allí, en la cancillería de Noruega, al pedirle al mundo que respete el proceso de diálogo. Basta de amenazas, basta de medidas coercitivas, basta de agresiones contra Venezuela. Los venezolanos tenemos el derecho a vivir en paz, tenemos el derecho a construir nuestra propia fórmula política de solución ante cualquier coyuntura. La mesa se ha convertido en una mesa permanente, hemos ido, ellos van con sus propuestas, la delegación de la oposición venezolana, con sus aspiraciones, nosotros con las nuestras, luego tratamos de acercar posiciones donde se puede y donde no se puede, no, y vamos, pero es nuestro proceso, no tiene que meterse Donald Trump, ni Mike Pence, ni Elliot Abrams, ni nadie en este mundo, ni la Unión Europea, nadie tiene por qué inmiscuirse y amenazar a los venezolanos para presionar el proceso de diálogo. ¿Qué hace falta entonces, canciller, perdóname que lo interrumpa, para que Estados Unidos entienda que la mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno es el mecanismo necesario para establecer de una vez y por todas la paz en Venezuela y que no se meta y no se inmiscuya en esos asuntos? Ojalá rectificaran, pero pareciera que lo que hace falta es un cambio de gobierno en los Estados Unidos. Ojalá que el pueblo estadounidense tenga la suficiente luz y se ilumine para sacar a este grupo fascista, supremacista, racista, que está allí perjudicando a toda la humanidad y que llegue un gobierno que respete el derecho internacional, que al menos respete las formas y los valores del derecho internacional. Hablando de respetar el gobierno estadounidense una y otra vez, pareciera que no respeta la soberanía de los demás países incluyendo cuando impulsa medidas unilaterales con el beneplácito y de otros países de la región, de gobiernos de otros países de la región. Lo hemos visto, por ejemplo, en las agresiones a la soberanía venezolana en su frontera y recientemente con las 55 incursiones aproximadamente que se han dado al territorio, al espacio aéreo venezolano que lo denunciaba también el embajador Moncada ante la ONU. Han sido más de 82 violaciones al espacio aéreo venezolano pero hay 55 precisamente ante la región de notificación de vuelo que es de estricto cumplimiento y control por parte de Venezuela y así están los convenios internacionales. Ellos con el mayor descaro, el comandante del Comando Sur que declara como un político no como un militar. Ellos dicen que en Venezuela los militares se meten en la política e intervienen. No, no. El comandante del Comando Sur el general Greg Fowler declara como si fuera un diputado o un ministro Donald Trump y dice que a Venezuela hay que invadirla, que a Venezuela hay que aislarla, ahí lo tienen ustedes. Es un político que está agrediendo a Venezuela y reconoce que sí, que están haciendo sobrevuelos para interceptar electrónicamente y poder conocer lo que pasa en el terreno en Venezuela. Es el descaro más grande y efectivamente hay países que se prestan para ello. Hoy han anunciado, entiendo que el martes hay una reunión del Grupo de Lima ampliado. Entonces que ellos allí pretenden invitar a otros países. Yo no creo que los países europeos se vayan a prestar porque ya Estados Unidos ha anunciado hoy que va a ir John Bolton, que va a ir el secretario de Comercio y que van a anunciar sus planes. Le quieren dictar a esos países lo que tienen que hacer contra Venezuela. Le van a decir estos son los planes de Estados Unidos, síganlo. Y si no los siguen los sancionamos o los perjudicamos o cortamos la cooperación. Hagan lo que les decimos nosotros. Yo espero incluso que algunos países latinoamericanos que se han agrupado contra Venezuela reflexionen y que no asistan a reuniones como esa porque se van a burlar de ellos. Es una vergüenza. Los van a hacer pasar pena, van a violentar su soberanía, su dignidad. y ojalá que en el mundo entienda que tiene que respetar a Venezuela a su proceso de diálogo y a su constitución. ¿Cómo es posible, Canciller, que haya países que se presten precisamente para este tipo de violaciones a la soberanía de un país? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si esto fuera una violación al espacio aéreo de Estados Unidos? Mire, no son países, son élites dominantes en algunos gobiernos. Los pueblos jamás aceptarían semejante cosa, sobre todo los pueblos de nuestra América. Imagínense ustedes que salieran unos aviones espías de México y sobrevolaran la frontera sur de los Estados Unidos. ¿Qué haría inmediatamente Estados Unidos? Bueno, ahí habría un caso veli para una guerra contra México. Pero en México respeta el derecho internacional, jamás se le ocurriría hacer semejante cosa. Aquí el único primitivo y salvaje que hay en este continente es Estados Unidos, que luego forza y obliga a las élites dominantes, a las oligarquías dominantes a hacer lo que él quiere o habrá retaliación. Es una lástima. Ojalá que el pueblo norteamericano pueda de verdad reflexionar, llevar al poder a otros grupos y que esos grupos respeten el derecho internacional y que Estados Unidos se convierta en la gran potencia que está llamada a ser para el bien de la humanidad, para el desarrollo humano de la humanidad y cese de ser un imperio que quiere dominar y que quiere imponer. Canciller, para finalizar la entrevista me gustaría preguntarle ¿de dónde saca Venezuela la fuerza para seguir haciendo frente a esta andanada de ataques imperialistas contra su país? La sacamos de nuestros pueblos indígenas originarios, de Simón Bolívar y su generación, de Ezequiel Zamora, pero la sacamos hoy sobre todo del recuerdo presente y vivo de Hugo Chávez y más aún de ver en nuestro futuro en los ojos, en la sonrisa, en los labios sonrientes de los niños venezolanos que tienen derecho a ser libres, que tienen derecho a vivir en paz. En ellos vemos a Bolívar, en ellos vemos a Huaycaipuró, en ellos vemos los sueños de un futuro libre, independiente, soberano y nosotros daremos la vida mil veces. Por ahí Bolton amenazó porque además también agredieron al vicepresidente de Economía, Tarek El Aysami, lo pusieron como un cartel del viejo oeste, el servicio de migración se busca, ojos castaños, una agresión, una falta de respeto terrible contra nosotros y Bolton sale diciendo que los secuaces de Maduro y Maduro acepten una ventana y se vayan antes de que pase lo peor. Aquí nosotros no vamos sino a permanecer y a enfrentar cualquier situación, la que ellos llamen la peor y peores que esa incluso con nuestro pueblo rodilla en tierra como decía el comandante Hugo Chávez respetando nuestra constitución, respetando el derecho internacional, estaremos aquí firmes, pase lo que pase y esperamos que pase un acuerdo político en Venezuela, un futuro de paz y el desarrollo y el respeto a nuestra soberanía. Canciller Jorge Arreaza agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros presente en esta entrevista especial de nuestra edición central. Un honor. Con esto entonces hacemos una primera pausa aquí en nuestra edición central y quédese con nosotros. A regreso tenemos más informaciones. Ya venimos.